Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del Diplomado de Derecho Societario. En esta sesión tenemos el gran honor de contar con la presencia virtual de la doctora Blanca Carrasco, quien nos expondrá el tema de gobierno corporativo. La doctora Blanca Carrasco es abogada por la Universidad Católica Santo Toribio de Morovejo, USAT. Cuenta con un máster en Administración de Empresas, un posgrado de Especialidad en Finanzas Empresariales y un posgrado de Especialidad en Plan de Negocios y Marketing. Es especialista en Neuromarketing por la Universidad Santo Tomás de Colombia, CEO de Blanca Carrasco Asesoría y Recuperaciones. Actualmente es docente del Área de Derecho de la Empresa y Coordinadora Académica de la Maestría de Derecho y Empresa en la USAT, exponente y conferencista en eventos académicos nacionales e internacionales y con más de 10 años de experiencia liderando áreas de gestión legal en empresas de gran empregadura a nivel nacional del sector banca y finanzas. Cuenta con experiencia comprobada en gestión de cobranzas, recuperaciones de cartera, auditoría interna y gestión contractual. Doctora, queremos transmitir hacia su persona un amable saludo de bienvenida y expresar a nombre de Billoyer un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar en este Diplomado de Derecho Societario. Estamos seguros de que será una sesión bastante provechosa para todos los participantes. Muchas gracias y les cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Excelente, Anderson. Muchísimas gracias a ti y agradezco en primer lugar a Billoyer por la invitación. El día de hoy nos reúne un tema bastante interesante dentro del marco del Diplomado de Derecho Societario que se encuentra realizando Billoyer. Es un tema bastante importante que se está dando ya desde una óptica transversal dentro de una empresa. Ver cómo es que funciona el gobierno corporativo y para ello debemos entender qué es el gobierno corporativo, quiénes conforman el gobierno corporativo, qué es necesario para tener un buen gobierno corporativo en las empresas. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar en primer lugar cerca del gobierno corporativo y en la segunda parte estaremos hablando un poquito acerca del nuevo enfoque de gobierno corporativo que se está dando en razón también de las nuevas modificaciones, de los nuevos cambios de esta transformación digital que no ha parado y que desde esta década se empieza a hablar de esta cuarta revolución industrial la cual ha dejado como cimiento esta revolución digital que está caracterizada no solo por el uso del internet sino por sensores más pequeños, por la inteligencia artificial, por el blockchain y el aprendizaje automático que cada vez están más insertados en el área empresarial y por qué no va de la mano del derecho, ¿no? Si nosotros somos los entes, las personas encargadas de poder dar sostenibilidad y que todo funcione de manera correcta. Muy bien. Como sabemos el Perú es un país líder en emprendimiento en el mundo, ¿no? Como ven en esta imagen podemos observar a varios peruanos que se dedican a diferentes rubros en el sector empresa, ¿no? Hace poco acabamos de pasar fiestas y hemos visto que muchos se encontraban realizando diferentes emprendimientos ya sea en el área de pastelería, en el área de textil, en el área de flores, indumentaria, entre otros, ¿no? Todos tenemos un emprendimiento, podríamos decirlo así, hasta nosotros mismos somos una marca personal que continuamente vamos vendiendo, vamos afilando detalles con la finalidad de que seamos capaces de agregar valor al mercado y agregar valor a la empresa. Pero también, así como somos un país líder en emprendimiento, también somos un país con un importante número de cierres de empresa, como observamos en este gráfico, ¿no? Es más, en razón de la pandemia, en el año 2020 esto se incrementó de manera considerable. Si bien se ha dado un... Y se ha dejado en estamba este cierre de algunas empresas porque la economía mejoró, sin embargo, para este año no tenemos un panorama muy favorable por lo que podemos escuchar y por lo que hemos podido ver. Entonces, ¿qué ocurre normalmente en una empresa? Lo que sucede es que en una empresa generalmente la persona encargada, el dueño, el responsable, el fundador se enfoca al 100% en la gestión, ¿no? Como la persona que vemos en esta imagen que está llena de papeles porque también es un poco complicado delegar ciertas funciones o buscar a alguien de manera confiable que pueda ir de la mano con los valores éticos de la empresa que nosotros nos encontremos formada, ¿no? Es por ello que nosotros desarrollamos diferentes planes estratégicos o muchas veces los mandamos a preparar. En estos planes estratégicos de negocio se analiza el sector competente, se analiza la competencia, el análisis interno, el análisis externo, ¿no? Se llega a diferentes conclusiones, llegando así a optar por diferentes estrategias. De planes estratégicos que en algunas oportunidades no son nuestros porque los hemos mandado a preparar. Y nos sentimos cómodos con que las gerencias hagan su tarea operativa, ¿no? En la gerencia le damos a las diferentes gerencias actividades propias de la razón de ser de cada uno de ellos. Como por ejemplo, priorizar las acciones, ver un panorama mucho más complejo, clarificar cuáles son esos objetivos estratégicos que va a manejar la empresa. Identificar cuáles son las relaciones, los patrones, las tendencias, pensar de manera creativa y analizar la información, ¿no? Entonces, yo como empresario me siento más cómodo y digo voy a delegar funciones porque si me ocupo de todo ello me voy a, no voy a poder concentrarme, no lo voy a hacer de manera correcta y mejor delego todas esas tareas de manera operativa y estoy tranquilo. Puedo quedarme tranquilo confiando en la persona a la que le delegué todas esas actividades o puedo también supervisar o ir de la mano. O qué puedo hacer para que las actividades que realicen estas personas de manera operativa vayan de la mano con lo que yo quiero con la empresa o lo que yo busco de la empresa porque a veces una acción que realiza parte de una gerencia o un colaborador repercute tanto, tanto en la buena reputación o en la mala reputación de una empresa que hace que la misma te venga en una empresa en la que nadie quiere contratar, en la que nadie quiere trabajar o en la que nadie quiere celebrar algún tipo de contrato. En ese momento en el que nosotros delegamos estas funciones y dejamos que la parte operativa la realice en la gerencia, a veces perdemos de vista la toma de decisiones estratégicas, ¿no? Porque tratamos de desligarnos de esas actividades y no vemos de manera estratégica la toma de estas decisiones. Y la oportunidad de guiarnos bajo un tone of the top que significa que las personas que se encuentren arriba, es decir, en cargos superiores, en cargos directivos, se encuentren realizando actividades íntegramente, ¿no? Actividades de manera ética, que no repercutan mal dentro de la empresa, sino que vaya en relación con las funciones propias de la empresa, ¿no? Ahora se busca contratar no solo con empresas que tengan un buen producto, sino con empresas que sean socialmente responsables de manera corporativa, de manera empresarial, y qué más si tienen una buena reputación, ¿no? Hay empresas grandes que tienen muy mala reputación, pero son buenas, y nadie quiere contratar con ellas, o nadie quiere llevar algo en ese tipo de empresas, ¿cierto? Solo porque ella tiene una mala reputación. Y quien genera la buena o la mala reputación son las personas que se encuentran arriba. Por eso es que esta imagen refleja un poco de la parte donde se encuentran los directivos, las gerencias, los órganos de alta gerencia, ¿no? Porque de ellos también es importante saber si las estrategias que buscan se encuentran ligadas a la parte íntegra de la persona y de la empresa en sí. Y es por eso que de alguna manera yo había colocado, me gustaría que vean el extracto de este video para que veamos cómo es que una persona podría o no repercutir en la reputación de una empresa, ¿no? Es una canción, esta parte del extracto que les voy a colocar es una canción, ¿no? De repente la han escuchado en alguna oportunidad. Está en inglés, pues en la parte de abajo se encuentran los subtítulos, pero creo que ya todos estamos relacionados con el inglés y si no está ahí abajito. Y solo voy a poner un extracto y vamos a compartir algunas ideas de este video. Voy a compartir nuevamente porque creo que no lo compartí con sonidos. Fue United Airlines on my way to Nebraska The plane departed Halifax connecting in Chicago's O'Hare While on the ground a passenger said from the seat behind me My God, they're throwing guitars out there The band and I exchanged a look best described as terror At the action on the tarmac And knowing whose projectiles these would be So before I left Chicago I alerted three employees Who showed complete indifference towards me United, you broke my Taylor guitar United, some big help you are You broke it, you should fix it Your ladle just admitted I should have flown with someone else You're gone by car Cause United breaks guitars When we landed in Nebraska I confirmed what I suspected Mike Taylor'd been the victim Of a vicious act of malice at O'Hare So began a year-long saga Up past the buck, don't ask me And I'm sorry sir, your claim can go nowhere So do all the airlines people From you From you And I'll leave it in this part But I'll share with you The material for you So you can find it You can find it on YouTube What is this video? What have you been able to observe? This is a real case It was a real It was a airline It was a airline It was a airline Like you can see Había una banda Que decidió viajar En dicha aerolínea Pero cuando llevaron de equipaje Sus guitarras Se dieron con la sorpresa Que al momento de llegar a su destino Estas guitarras Se encontraban rotas Y se encontraban rotas Porque el personal No las cuidaba De acuerdo a lo que pudieron Ver los demás pasajeros En el momento que ellos Buscan una solución Se acercan a los empleadores Se acercan al counter Y tratan de solucionar Este inconveniente Este pequeño impasse No encuentran ninguna solución Simplemente los ignora No llegan a un acuerdo Etcétera Esta banda Al momento que sucede Todo ello Imagínense Sus guitarras Son partes De su labor De la labor que realizan Es como si a nosotros No sé Nos valoraran el acto Que a veces la utilizamos Los códigos Que ahorita son virtuales Pero imagínense Que todo ello Lo destruyeran O la medalla Que tenemos Para poder asistir A las audiencias Que en algunos casos Algunos jueces Le exigen Y es algo obligatorio Para que podamos asistir A las audiencias Era tan importante Para ellos Que se sintieron Muy indignados Y sobre todo No se recibieron Una respuesta Favorable De esta aerolínea ¿Qué sucede En ese caso? Como eran una banda Decidieron Al estilo Al nuevo estilo De Bizarra Que también Hicieron casi lo mismo Decidieron hacer Esta canción Sacaron la canción En la cual Relataron Y decían Que no viajen En esta aerolínea Porque ellos Rompían Las Guitarras ¿Cierto? Tanta repercusión Tuvo Esta canción Tanta repercusión Se dio Y se dio Muy mala reputación Que las ventas De los pasajes Bajaron enormemente Esta aerolínea Y esta aerolínea Llegó a quebrar Porque su reputación Era malísima ¿No? La gente Prefirió Pagar Un importe adicional O no Pero cambiaron De empresa En razón De este suceso Uno Porque no supieron Cuidar El equipaje De sus clientes De las personas Que se encontraban A bordo Y lo que uno Siempre busca Es que cuando viajas Que tu equipaje Llegue de manera Completa Y integral La maleta Que buscaste Para poder viajar Y por otro lado Porque los problemas Se pueden dar En una empresa Puede suceder Puede darse Un inconveniente Un conflicto Pero la manera Como lo resuelves También es muy importante Aquí no se dio Una solución Al caso Sino que se ignoró El problema Que generó Que el cliente Se encuentra insatisfecho Y por lo tanto Se generó Una mala reputación Y por esa razón Por el trabajo De los La inacción De los empleados Es que Se dio El quiebre De esta empresa ¿No? Entonces Así de fácil Se puede Quebrar La buena reputación De una persona Jurídica De una empresa Así de fácil Se puede quebrar Y por lo cual Una empresa No debe de llegar A eso Sino que El conflicto Puede suceder Tampoco podemos Prevenirlo todo Puede pasar Pero como es que yo Soluciono O que es lo que necesito ¿No? A eso es lo que quería llegar Con este video Entonces ¿Cuál es la tarea Pendiente del líder En nuestras empresas? Soy el líder O la función del líder Ha pasado De la estrategia A la operación El líder Cumple actualmente Un rol fundamental Pero necesita De la experiencia También de otros Para poder consolidar Un negocio ¿No? El líder Cumple un rol Prioritario Pero necesita También otros Puntos de vista Entonces Es importante Saber Ver Comparar O establecer Otros puntos De vistas Para poder consolidar Un nuevo negocio ¿No? Para poder ver Una respuesta Donde El líder Impulse la empresa Pero necesite De un soporte Tanto estratégico Como de control Más aún Sobre todo En una empresa Familiar Donde los roles Están entrelazados Y se Necesita Crecer a un paso Sólido Pero solo Lo voy a lograr Si siempre Lo voy a manejar Como una Empresa ¿No? Y alejarnos Sobre todo De riesgos Innecesarios En el video Que acabamos de observar Era innecesario Llegar a ello Porque era preferible Solucionar Ese inconveniente Antes No después ¿No? Y les comento Que Luego que salió La canción La aerolínea Quiso Pagarles Quiso darles Una indemnización Por las Guitarras Que estaban Rotas Quiso de alguna Manera Succenar ese error Pero esta banda Ya no quiso Porque en el momento Que la oportunidad Que debió darse No se hizo ¿No? Entonces Tampoco es Actuar O darme cuenta Después Sino darme cuenta Antes Y ver Y prever Eso Entonces Las compañías O el gobierno Corporativo Va a estar Relacionado Por cómo Las empresas Se van a estar Dirigidas O van a estar Controladas ¿No? Cómo es que Estas empresas Se dirigen O cómo Las empresas Se encuentran Controladas Entonces Se va a lograr Identificar La responsabilidad De cada persona Clave En una empresa Y eso es importante En el gobierno Corporativo ¿No? Identificar Cómo es que Estas personas Se encuentran Se encuentran Responsables En cada empresa Porque si yo Responsabilizo La empresa De manera general Todas las empresas Quebrarían Es importante Ver el rol De las personas Para poder Indicar Cuáles van a ser La responsabilidad De cada persona En la empresa Tenemos Los accionistas Los accionistas Son Personas Que aportan Capital ¿No? Por lo tanto Los accionistas Van a ser Personas Que van a proveer De capital A la empresa ¿No? Proveen de dinero Proveen de capital A la empresa Para que esta Pueda realizar Ese giro Del negocio Para lo cual Se constituyó Luego Tenemos a la gerencia La gerencia Maneja las operaciones Diarias También de la Compañía Pero esta gerencia Esta encargatura Que tiene De manejar Estas operaciones Diarias Va a Realizar La actividad De administrar Ese capital Que han aportado Los accionistas Por otro lado Esta gerencia Va a reportar También de manera Periódica No solamente Lo va a administrar Y nadie Lo va a supervisar Es importante Que la gerencia Reporte De manera Periódica Implemente La estrategia ¿Y a quién Le va a implementar? ¿A quién Se lo va a reportar? Pues al directorio ¿No? El directorio Como órgano Máximo De acuerdo A lo que tenemos En la ley general De sociedades Claro está Que no todas Las empresas Todas las sociedades Tienen un directorio Y por eso existe Cada particularidad En cada tipo Societal Pero si hablamos O lo hacemos Referencia De manera general Podemos decir Que el directorio Va a desarrollar Estrategias Y sobre todo Va a supervisar ¿Qué está haciendo El gerente? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo es que está Administrando Los recursos? ¿No? Entonces lo va a guiar Y también Lo va A supervisar ¿No? Es así Que este directorio Representa Y reaporta O reporta También a los accionistas ¿Por qué va a reportar A los accionistas? ¿No? Porque los accionistas Forman La esencia De la empresa ¿No? La junta general De accionistas Está por encima Entonces El directorio Tiene que reportarle A los accionistas Porque ellos Están Proveyendo De capital A la empresa Y por eso Es importante Reportarlo Porque gracias A su capital Es que la empresa Está haciendo El negocio Está generando Los recursos ¿No? Y los accionistas Eligen Al directorio ¿No? Eso ya Lo han Lo han podido Observar Cuando veían Los órganos societarios ¿No? Quienes son Los órganos societarios Y encontramos A la junta De accionistas A la junta general De accionistas Al directorio Y a la jereza ¿No? Entonces Cada uno Tiene responsabilidades ¿No? Obligaciones Y deberes Que incluir En cuanto Al órgano Societario Porque van De la mano Van de la mano Los dos tres Se aportan Se ayudan Y tienen que cuidarse Porque solo así La empresa va a funcionar De manera correcta De la manera De que Uno También esté Supervisando Lo que realiza El otro ¿No? Porque puedes Dejarle el campo abierto Y es mucha tentación También para La persona O la Esta El El órgano Que tú estás dejando El campo abierto O a liberalidad De hacer Lo que mejor Plantea Por más bueno Que sea Puede ser Excelente Pero ojo Todas las personas Que trabajamos Dentro de una empresa Somos humanos Y también podemos Cometer un error ¿No? O no estamos Libres de tentaciones ¿Cierto? Entonces siempre va a ser Importante también Administrarlo Representarlo Guiarlo Supervisarlo ¿No? Es así que En razón de ello Se habla de este Nuevo enfoque Del gobierno Corporativo Pero entonces ¿Qué es el gobierno Corporativo? Este sistema Que estamos Hablando ¿No? Que estamos Viendo Cómo funciona Cómo repercute ¿Cuál puede ser La incidencia Que sucede? ¿No? El gobierno Corporativo Entonces va a ser Ese conjunto De principios Y normas Que a la vez Van a diseñar Van a integrar El funcionamiento De los órganos De gobierno De la empresa Ojo De los órganos De gobierno De la empresa Y es por esta palabra De gobierno De la empresa O de los órganos De gobierno De la empresa Que se está hablando De gobierno Corporativo ¿No? Entonces Se va a ver Cuáles son los principios Acá hay tres Órganos de gobierno Tenemos los accionistas El directorio Y la alta dirección Como lo habíamos visto En diapositivas anteriores En ese triángulo ¿No? Estos principios Y estas normas Del gobierno Corporativo Están sobre todo Destinados A ayudar A las empresas A que puedan diseñar Y a que puedan Implementar Unas mejores prácticas Y programas ¿No? Por ejemplo También implementar Programas de compliance O de altos estándares De calidad De confianza En el mercado De eficiencia Que le permitan Obtener mayor rentabilidad Y una mejora reputacional Que es ahora Lo importante También en una empresa ¿No? La impresión La buena reputación De una empresa ¿No? Porque va a ayudar A identificar A entender A administrar Los riesgos No solamente No solamente Ver o saber La normativa Existente O los alcances Sino también Identificar Todos los riesgos Y prevenir Cualquier tipo De contingencia No Entonces Este gobierno Corporativo Va a ser Un plan estratégico Un diseño Principios Propios Que van a permitir Que existan Mejores prácticas Y programas Con el objetivo Que la empresa Tenga Excelentes O mejores O altos Estándares De calidad Como tal De esta forma Las empresas Deben atender A las siguientes Preguntas ¿Quién dirige A mi empresa? ¿O quién dirige La empresa Que yo estoy asesorando? ¿No? Debo de saber Porque puedo estar Asesorando Una empresa Que tiene el directorio Tiene una gerencia ¿No? Pero quien La dirige Es una persona X El hijo del dueño Que no te permite Cumplir O no te permite Realizar las cosas De acuerdo A ley O de acuerdo A lo que se encuentra Previsto Es importante Identificar Quién dirige Y quién lo debería De dirigir ¿No? Porque a veces Quién dirige No va de la mano Con quien debería De dirigir ¿Quién cumple Las órdenes? ¿Cómo se comunican Las órdenes O las decisiones? ¿No? Encontramos Empresas Que las órdenes O las decisiones Se comunican De manera verbal O se comunican A través De un correo Electrónico O se comunican A través De un memorándum Se pueden comunicar De diferentes maneras Quién prepara O fabrica Los productos Quién vende O quién Los comercializa Quién lleva Las cuentas De los ingresos Y quién lleva Las cuentas De los gastos Quién hace Los trámites Administrativos Quién controla Los inventarios Etcétera Es decir Que yo debo De tener en cuenta Quienes realizan Esas actividades Y si va De acuerdo Con lo que yo Quiero realizar Lo cierto Es que toda Empresa Absuelve Este tipo De preguntas En diferentes Grados De elaboración O complejidad Dependiendo Del tamaño O del tipo De negocio Con el que se trata Puede ser Una empresa Pequeña Como puede ser Una empresa Muy grande Entonces cuando Nosotros damos Respuestas A estas preguntas Estamos sentando Las bases De un gobierno Corporativo De altos Estándares De calidad En concreto Se trataría Entonces De un sistema Por el cual Una empresa Es dirigida Es controlada En el desarrollo De sus negocios Y de su actividad Económica Se establece Entonces La distribución De derechos Quienes son Los que tienen Tales derechos Y tales Responsabilidades A los diferentes Participantes Y dirán Doctora Pero eso es fácil Se supone Que todas las empresas Deberían De tener Entendido De tener Cómo es Quien realiza Tal acción Y quien no lo realiza Deberían Deberían De tenerlo Sin embargo No todas las empresas Lo tienen O a veces Realizan funciones Que no le corresponden No está distribuido Bien Así como Hablamos también De un tipo Que no Está relacionado Pero no va de la mano Con lo que venimos Hablando Pero Si hablamos De la valla salarial De que algunos Ganan más Algunos no Que tienen el mismo puesto Entre otros Es porque no existe Un buen gobierno Corporativo Porque no está Establecido Cuáles son Los derechos La responsabilidad De las obligaciones Que necesito saber Que es lo que necesito Hacer Para tener Un aumento De sueldo Que necesito tener Para ganar Lo mismo Que esa persona ¿No? Entonces no están Las reglas De juego Claras En cambio En una empresa Con buen gobierno Corporativo Las reglas De juego Se encuentran Claras Yo puedo encontrar Todas esas reglas De juego Y se va a regir Así el proceso ¿No? Va a ser un proceso Transparente Para la toma De decisiones De la empresa Dentro del gobierno Corporativo De una empresa Vamos a encontrar Órganos internos ¿No? Que ya los Habíamos mencionado Y encontramos A la junta De accionistas El directorio Y la administración La junta De accionistas Como órgano Máximo El directorio Quien reporta A la junta De accionistas ¿No? Y es también Escogido por la junta De accionistas Y la administración Que puede ser El gerente General Si solamente Hay uno O a veces En algunas empresas Hay subgerencias O gerencias Más pequeñas Dentro Por la magnitud De la empresa ¿En qué consiste Entonces Un buen gobierno Corporativo De la empresa? ¿Cuándo El gobierno Corporativo De una empresa Se considerará Bueno? ¿Cuándo diré Esta empresa Si tiene Un buen gobierno Corporativo? ¿No? Yo les había dicho Que el gobierno Corporativo Es un sistema Por el cual Se presentan A los colaboradores Y a todas las partes Interesadas Porque el gobierno Corporativo No solo está Relacionado Con las personas Que trabajan De manera Interna En una institución O una empresa Sino también Que va de la mano Con las partes Interesadas ¿Quiénes son Las partes interesadas? Son los clientes Son la máxima Una de las razones Por la cual La empresa Existe ¿No? Los clientes Los proveedores La sociedad ¿Cierto? Entonces Son las reglas De juego Que van A estar Dentro De todos Los participantes De una empresa Y cuando hablo De participantes Hablo de personas Externas O de personas Internas Que van a desarrollar Tanto sus actividades Van a desarrollar Sus transacciones Para con la empresa Entonces Cuantos más Satisfactorias Sea para Los participantes Resulten Resulten tales Reglas Es mejor ¿No? Yo debo De buscar Que estas reglas De buen gobierno Corporativo Beneficien a todos No solo A los colaboradores O no solo A la alta dirección De una empresa Al gerente O al directorio O a los accionistas Sino que este gobierno Corporativo Tenga tal incidencia Que favorezca A los colaboradores Que favorezca A mis clientes Que favorezca A mis proveedores Que favorezca A mi sociedad ¿No? Así voy a generar Una muy buena reputación Y cuando Alguien quiera Celebrar Algún tipo De contrato Conmigo Como empresa ¿No? Va a decir Esta empresa Se preocupa No solo por ellos En sí mismo Sino por todos Las partes interesadas Los stakeholders Las personas Que tienen alguna Incidencia Dentro de la empresa ¿No? Los famosos stakeholders Son parte importante Y relevante De una empresa Las empresas En realidad Quiebran O decaen O no tienen clientes Simple Y llanamente Porque no tienen Un buen gobierno Corporativo Entonces Un buen gobierno Corporativo Ser muy esencial Para preservar La buena reputación De una empresa Es esa garantía Que las empresas Y las sociedades Van a poner en práctica De que Están haciendo Las cosas Bien ¿No? Va a mejorar La disponibilidad Y la obtención De recursos Financieros Porque definitivamente No solo se van a abrir Las puertas Para los clientes Sino también Para la obtención De recursos financieros Porque si yo Me preocupo Por la sociedad Por los clientes O por los proveedores Definitivamente También me voy a preocupar Por pagar Mis deudas ¿No? O las obligaciones Que yo tengo Y voy a obtener Financiamiento ¿No? Voy a poder celebrar Contratos De leasing Voy a poder celebrar Contratos De factoring De descuento Entre otros tipos Contractuales ¿No? Puedo firmir Y que me van a ayudar A obtener financiamiento Entonces la idea Del gobierno corporativo Es consolidar Estas prácticas Que van a establecer Las relaciones Que deben de existir Entre los órganos ¿Entre quiénes? Entre la junta directiva Entre la gerencia Y entre los accionistas Estas prácticas Y sobre todo También que vayan Estas ideas O estas estrategias Este sistema Con todos los grupos De interés Que yo he identificado ¿No? Para eso yo tengo Que identificar ¿Quiénes son Las personas Que estarían interesadas? ¿Quiénes son Los grupos de interés? ¿Quiénes son Los stakeholders De mi empresa? ¿A quién le interesaría Que vaya bien? ¿A quién repercutiría Que vaya bien? ¿No? Es un ganar-ganar Ojo No estamos hablando De existencialismo O de que busquemos Que solamente Un beneficio Para un grupo De interés Sino que tanto La empresa Como los colaboradores Y todas las partes Interesadas Se vean beneficiadas Con ello ¿No? A fin de aumentar Esta transferencia Que sea traducida En mayor información En accesibilidad En accesibilidad En publicidad De la información Que mi información Sea transparente Que sea pública Y que exista Mayor participación En todas Las personas Implicadas Personas naturales O personas jurídicas Pero que todos Los grupos De interés Todas las personas Implicadas Dentro de la gestión Empresarial Sean beneficiadas ¿No? Y lo vean Vean La razón De ser Como algo bueno No como interés Particular Claro Todos formamos Una empresa Porque tenemos Un interés Particular ¿Cierto? Pero que mejor O que gran satisfacción Ir de la mano Con todos Los valores Éticos De manera Íntegra Relacionándolos También Con diferentes Programas De compliance Que podemos Implementar Dentro de una Sociedad Es así Que este Gobierno Corporativo O mejores Prácticas Corporativas No es más Que esa serie De pautas Que van a Dictar Una correcta Administración Un control De la sociedad Sobre todo En aras De que podamos Prevenir Una mayor Competitividad De las mismas La transparencia De la información Ofreciendo Confianza En En los Inversionistas Nacionales Y por qué no Inversionistas Extranjeros ¿No? Si observan Que la empresa A la que yo estoy Asesorando Tiene muy buenas Prácticas Corporativas Tiene muy buena Reputación Es Obvio Que van a querer Invertir En mi empresa O en la empresa Que estoy asesorando ¿No? Entonces ¿Para qué me va a servir Todas estas Pautas Que debería De tenerlos ¿No? Me va a servir Porque voy a generar Confianza Con el mercado Porque me va a ayudar A superar Diferentes Crisis Porque me va a ayudar A obtener Diferentes Recursos Financieros Puedo proyectarme A un mercado Internacional ¿No? Puedo proteger Ojo Esto es muy importante Proteger a los diversos Grupos De interés Para el crecimiento Y la perdurabilidad De las empresas Buscar la sostenibilidad De la empresa Que la empresa No sea solo Momentánea Que no sea solo De un momento O que en algún momento Pase de muera Sino que Perdure Y sea sostenible En el tiempo Es por ello Que dentro Del gobierno Corporativo Vamos a encontrar Que existen Diferentes Principios Entre los principios Encontramos La eficiencia Que está Relacionada A generar El máximo Valor Con los mínimos Recursos Posibles La equidad De tratar Por igual A los que Pertenecen A un mismo El respeto De los derechos Haciendo prevalecer Los derechos Especialmente Los derechos De propiedad Que le va a asistir A los participantes El cumplimiento Responsable Atendiendo Tanto las obligaciones Y las responsabilidades Y los compromisos Que uno adquiere Que las personas O las partes Del grupo Integrante Adquieren Ser transparente Proveyendo A los participantes Información Que sea relevante La cercanía O no De estos principios En el desempeño En sus operaciones Mostrará La calidad Del gobierno Corporativo De la empresa ¿No? Entonces Vamos a encontrar Un esquema Para analizar El gobierno Corporativo De una empresa Si yo quiero Analizar El gobierno Corporativo De una empresa Determinado Lo voy a dividir En tres bloques El primer bloque Está relacionado Con el derecho De la propiedad En este primer bloque De derecho A la propiedad Está En cómo encontramos La estructura De la propiedad El derecho A voto La política De los dividendos Y los mecanismos Del control De cambio Y control De la propiedad En el segundo bloque En el segundo bloque Encontramos Al director Y la gerencia Y es importante Que en este segundo bloque Se encuentren Delimitado Las obligaciones Los conflictos De interés Los mecanismos De designación Y renovación La independización La vinculación Y los diferentes Mecanismos De supervisión Y el tercer bloque Está relacionado Con la transparencia ¿No? Las políticas Y los mecanismos De información ¿Cómo es que yo Publico? ¿Cómo es que yo Hago saber A todos los grupos De interés A mis colaboradores Y a los directivos De los mecanismos O de los reglamentos De las políticas De las directivas Que tiene la empresa Las prácticas contables De auditoría Y las relaciones Con los inversores Y la credibilidad Que yo puedo tener Es así que Los objetivos De estas prácticas Y de este enfoque De gobierno corporativo Es ayudar A las empresas A que puedan mejorar Su desempeño Que puedan acceder Al financiamiento A la sostenibilidad Y generar Un gobierno corporativo De instituciones Relevantes Del mercado Este gobierno corporativo Va a promover Un desarrollo económico ¿Por qué? Porque te ayuda A reducir la pobreza A través de los procesos Que va a tener Si ustedes observan En este cuadro Tenemos que va de la mano Tanto la economía El mercado Los reguladores Las empresas Y los inversionistas Pues a mayor crecimiento económico Aumenta la estabilidad financiera Aumenta la competitividad Porque yo le voy a agregar valor A mi empresa No es cualquier empresa Es una empresa Que tiene un buen gobierno corporativo Implementado Tiene muy buenas prácticas Entonces con ellos Se van a crear empleos Y se reduce la pobreza Los mercados Van a ser abiertos Competitivos Y va a existir Mayor capitalización Del mercado Y los reguladores Hay una estabilidad financiera Un mejor sistema De administración De riesgos Es importante La gestión de riesgos El crecimiento De las empresas La mejora De la buena reputación Con todo eso Y los inversionistas Van a estar seguros De poder invertir En una empresa O un gobierno corporativo Porque va a aumentar También el valor De las acciones Va a mejorar La transferencia Y va a proyectarse Una mejor reputación Y protección A los derechos También de los inversionistas Ya que van a aportar Ese capital Importante ¿No? Entonces Las empresas Van a ser dirigidas Y controladas Para alcanzar La trascendencia Del negocio ¿No? ¿Dónde existe Este derecho De los accionistas? Recordemos Que los accionistas Aportaban el capital Por lo cual Los accionistas Tienen derechos ¿No? Van a tener La asamblea De accionistas El derecho De votación Representación Un tratamiento Justo Acceso a la información La transferencia Y divulgación De la información Está relacionado Con información Financiera Con revelación No financiera Con informes Anuales Con revelaciones Web Con la relación De inversionistas Que tiene O no entiende La empresa Luego también Los ambientes De control La auditoría Externa La auditoría Externa O cuando hacemos Un due diligence Importante Para la empresa La estructura Y el funcionamiento Del OAT Que es el órgano De alta dirección De una empresa Cuáles son los roles De qué manera Se encuentra Compuesta De independencia Y la destreza De estos roles La remuneración Las prácticas De la gerencia ¿No? Y todas estas Actividades Van a estar Aunadas Con el compromiso Con el buen gobierno Corporativo Donde El Oficial De gobierno Corporativo Va a haber Códigos Internos Claves Códigos De ética Códigos De conducta Documentación Con un tono Directivo ¿No? La officer Compliance Que también Que también Es parte Del compromiso De que exista Un buen gobierno Corporativo Entonces Es así Que los directores Logran El propósito Correcto ¿No? Ni menos Ni más Si encontramos Un directorio Pasivo Un directorio De certificación Un directorio Comprometido Un directorio De intervención Y un directorio De operaciones ¿No? Si es solo Un directorio Pasivo Que se encuentra Porque es necesario Que exista Dentro de ese Tipo Societario Ese directorio ¿No? La responsabilidad Va a ser bastante Limitada Va a ser una empresa Como un denominador Que no tiene Ninguna Ningún valor Agregado ¿No? En cambio Un directorio De operaciones Va a tomar Esas decisiones Clave Que va a implementar Y cubre Vacíos En base A la experiencia Para poder Tomar decisiones Claves ¿No? Ese directorio Que necesitamos Que se encuentre Presente Que tenga Reuniones De manera Frecuente Que tenga Un reporte Frecuente Con la finalidad De que Esas decisiones Clave Puedan recortir De manera Buena De manera Eficiente Y eficaz En una Empresa Este control Desde la alta Dirección Es prioridad La alta Dirección Debe de Controlar Y supervisar Los demás Órganos ¿No? Ver cuáles son Las funciones Claves La planificación Del negocio El manejo Del riesgo El compliance La auditoría Interna Y la auditoría Externa La estrategia Considera Indiscutiblemente El impacto De los grupos De interés O los Stakeholders ¿No? Los stakeholders En este Gobierno Corporativo Yo les había Indicado Que existían No solamente Grupos de interés De manera Interna No solamente Preocuparme Por la Gerencia El directorio Sus comités Los accionistas ¿No? Sino también Por ir de la mano Con los entes Reguladores Ir de la mano Con la ética Con el cumplimiento De regulaciones Con recursos Humanos Con la responsabilidad Social Empresarial ¿No? Ahora que hace Algunos años Un par de años Que se publicó La ley De las sociedades BIC ¿No? Que se busca mucho Un beneficio Tributario En algunas oportunidades He leído Algunas propuestas Para que las empresas Decidan Tener esta calidad De BIC Porque a pesar Que tiene Un tiempo Corto ¿No? Son poquísimas Las empresas Que han decidido Ser tal La información Al mercado Y la comunicación La cultura Y el ambiente El control Y las prácticas De buen gobierno Corporativo Es decir Que este buen gobierno Corporativo Está asociado Con todos Los stakeholders Importantes Para una Empresa Este buen gobierno Corporativo Entonces nos lleva A entender O a optar Por grandes resultados Entre los grandes Resultados Es lograr Mejores resultados Operativos Aumentar bastante La productividad Y lograr Los resultados O los objetivos Que he puesto De acuerdo a mi plan Estratégico Institucional Resolver problemas De gobierno En empresas Familiares ¿No? Hay muchas cosas Que pueden salir mal En una empresa Familiar De repente Por el vínculo Que existe Y porque a veces Por ese vínculo No es posible Exigir A diferencia De una empresa Que no es Una empresa Familiar ¿No? Y puede Convertirse O puede Detonar En el quiebre De esta empresa Asimismo Garantizar La sostenibilidad De la empresa Asegurar La sobrevivencia A largo plazo De una empresa Enfrentar Y responder Las presiones Externas Del mercado Equilibrar Los intereses Que a veces Son divergentes En los accionistas Y acceder O reducir Los costos Del capital Estos van A ser Los resultados Que vamos A tener Si se implementa Un buen gobierno Corporativo Que es esencial Para una empresa Tenerlo ¿No? Esa sostenibilidad Por eso es que Yo les hablaba Al iniciar Esta sesión Les decía Que este tema Es bastante Transversal Porque no solo Se debe De utilizar Dentro De un solo Ámbito No podemos Hablar de la empresa Dentro de un solo Ámbito Así como a veces Podemos Dividirlo El derecho Sino que Es parte importante Para el éxito De una empresa Y más Nosotros Si somos Los que vamos A asesorar La empresa ¿No? El mercado Quería colocarles Esto Si bien es un poco De años anteriores ¿No? Dice el mercado Si valora Un buen gobierno Corporativo Y acá tenemos Un índice De buen gobierno Corporativo De la bolsa De valores De BIM ¿No? Es decir Que las acciones Suben su valor Si tiene una empresa Un buen gobierno Corporativo Y eso también Es importante Porque va a crecer El valor De tu empresa Es el valor Agregado Que tú vas A poder Dar Son resultados Altamente Valorados Por el mercado Y así Nosotros Podríamos Tener Una alta dirección Que el resto De empresas Inlineados A estrategias ¿No? Estrategia deliberada Aprobada Políticas Aprobada Supervisión Del progreso Roles Responsabilidades Definidos Es por ello Que este gobierno Corporativo Va a tener Un beneficio Tanto interno Como externo Porque va a mejorar La competitividad Aquí En este esquema Tenemos una empresa Con buen gobierno Corporativo ¿No? ¿Qué gana Una empresa Con buen gobierno Corporativo? Va a incrementar Su reputación Y la confianza Con este incremento De reputación Y confianza Vamos a obtener Mayor acceso A inversionistas Y mayor acceso A financiamiento Y con ello Vamos a obtener Fondos Para crecer Para que podamos Expandirnos Para innovar ¿No? Y qué va a generar Ello Es que nosotros Seamos Más competitivos En el mercado ¿Cierto? Vamos a lograr Eso Siendo Una empresa Con un buen Gobierno Corporativo Es decir Que si tú Estás asesorando Una empresa O estás Pensando En ser un Abogado Corporativo ¿No? Es importante Que revises El gobierno Corporativo Y si no lo tiene Que lo implementes Porque le vas A agregar Valor A la empresa Y ya Para concluir Como hemos podido Observar Este gobierno Corporativo Refleja la manera Cómo se conduce La empresa ¿Cuáles son Las reglas De juego? ¿Cómo se observa Estos principios? ¿Cómo da Resultado Que el mercado Tenga mayor Certeza De la calidad De empresa Que se tiene ¿No? Va a mejorar La actitud Va a mejorar El estándar Y va a permitir Que las empresas Tomen Decisiones Estratégicas Precisas Bajadas En responsabilidad Y sobre todo En buenas prácticas Organizacionales ¿No? Y ya Para concluir Me quedo también Con esta frase Que la deben De haber escuchado ¿No? De Eduardo Cotur El cual Nos dice Estudia El derecho Se transforma Constantemente Si no sigues Sus pasos Serás cada día Un poco menos Abogado Y esto Lo relaciono Mucho Con la actividad Que ustedes Están realizando El día De hoy Al estar En esta Capacitación En este Diplomado Porque se nota Que cada día Quieren Encontrarse En actualización Y qué mejor Ponencia Bastante dinámica Bastante significativa Donde sea Destacado Buen gobierno Corporativo Muchas gracias Doctora Por compartir Su tiempo Su conocimiento Con nosotros Con todos los participantes El conocimiento Siempre es lo más valioso Que tiene Cada persona Y cada uno De nosotros Lo valora Esperamos Doctora Que en otra Oportunidad Nos pueda volver A acompañar Gracias a ti Anderson Buenas noches Hasta luego Buenas noches Doctora Gracias